Amarte es mi verdad ¿Cómo lo puedo creer, Isaura? Voy a ser mamá Y el hijo que voy a tener es de Leonardo Ay, no pensé que yo pudiera ser tan feliz Pues espero que no te olvides de que todo me lo debes a mí, ¿eh? No, no me olvido y no soy una ingrata, te voy a recompensar generosamente Espero que esté satisfecha con esa cantidad Pues no está mal, ¿eh? El embarazo te ha sentado bien, te has vuelto generosa Ay, es que ahora veo las cosas de diferente color Ya le quiero dar la noticia a Leonardo ¿Cómo crees que lo vaya a tomar? No se molestará ¿Cómo crees? Para mí que le va a dar harto gusto Ay, ¿tú crees? A lo mejor hasta me llega a querer Ya decidí que me voy a arreglar los dientes Solo voy a esperar a que nazca mi hijo Isaura ¿Tú no crees que debería pedirle a Nora que regrese a la casa? Me da pena que ande pasando penurias Ella también va a ser mamá Pues eso no te lo recomiendo Porque si Nora regresa puedes perder a Leonardo Acuérdate que él le dijo que era capaz de divorciarse para irse con ella Mira, olvídate de Nora y limítate nada más a tu vida Tengo que ayudar a Nora Para empezar Voy a liberarla de Evaristo López Monfort Aquí tiene Evaristo Un cheque certificado por el resto que le debe Nora Me hubiera gustado dárselo desde hace tiempo Pero por desgracia no lo tenía Espero que quedando la deuda saldada Deje en paz a Nora La deuda la tengo con Nora, no con usted Así que guárdese su dinero ¿A usted no le interesa de dónde sale el dinero para pagarle? ¿O acaso piensa cobrarse con Nora de otra forma? No sé a qué se refiere Lo sabe perfectamente Usted fue a mi boutique a amenazarla Conozco muy bien sus intenciones, Evaristo Como también las conoce Gisela, su esposa Bueno Todo esto no es más que Un terrible malentendido De verdad Bueno, pues para evitar esos malos entendidos Tome de una vez este dinero que le estoy dando O se expondrá que corran rumores sobre usted Que perjudiquen la honorabilidad de su persona Y sus negocios Tome el cheque Ahora quiero los pagarés que Nora le firmó Nunca me dijiste que Nora estaba embarazada Pues es que yo también me acabo de enterar Pues qué quiere Pues de una vez te digo que si está embarazada ya no me interesa Bueno, ¿y eso por qué? Mira, nada más es cosa de esperar Además piensen que ahora va a estar desprotegida Que va a necesitar apoyo Y como sea Yo me las ingenié para que la echaran de casa de Casilda Pues te equivocas en eso de que va a necesitar apoyo Pilar Cancino la está protegiendo Y hasta me vino a pagar la deuda de Nora ¿Ves? No veo cómo la voy a presionar Vino a pagar Pilar Vino a pagar Pilar, mendiga Como lo oyes Y ya hasta le entregué todos los padres que me firmó Nora Uy, pero qué mujer más metiche, de veras Y ya puedes irte olvidando de que te voy a dar más dinero Al imbécil de Liberto Reyes le sacaste todo lo que quisiste Pero conmigo te equivocaste Ya estoy harto Harto No quiero volver a verte ni saber nada de ti Ya, ya, pues tampoco es para que se ponga así Mire Nomás deme tiempo Mire, yo le voy a entregar a la Norita Mire En charola de plata ¿Eh? Ya te dije que no te creo nada ¡Lárgate! ¡Lárgate! Que tengo que ir a una maricita Toda ya se me hizo tarde Pero cómo me puedes acusar de querer vender a Nora Si la Norita pa' mí es como una hija Ya deja de fingir, Isaura Escuché la conversación que acabas de tener con Evaristo En su oficina ¿Vos seguro oíste mal? ¡No! Escuché claramente que trataste de vender a Nora con Heriberto Reyes Igual que con Evaristo Y también escuché muy bien Cuando dijiste que te las habías ingeniado Para que Casilda corriera a Nora de su casa Eres el ser más vil y más ruin que he conocido en mi vida Escúchame, Pilar Mira, no me hables así Además, pues Nadie te va a creer porque va a ser tu palabra contra la mía Porque desde ahorita te advierto que Evaristo va a negar esa conversación Igual que yo Nora me tiene confianza y me va a creer Igual que Leonardo Porque le pienso decir a todo el mundo De lo que has sido capaz Ya verás Hasta la cárcel vas a ir a dar Yo me voy a encargar de que pagues por todo el daño que le has hecho a Nora ¡Lárgate! ¡No soporto tu presencia! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Y me puede echar a perder todo el plan. Nada más que yo no voy a dejar que los demás se enteren. No vaya a ser que Leonardo de veras me meta a la cárcel. No. No, 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 no voy a salir huyendo. Ni voy a renunciar a todo lo que he ganado. Qué bueno que me llamas, Nora. ¿Ya vienes para acá? Me alegro. Porque tengo algo muy importante que contarte. Algo que te va a abrir los ojos y te va a evitar muchos sufrimientos. No, 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 Nora, no te lo puedo decir por teléfono. Prefiero hacerlo personalmente. Por favor, aquí te espero. Bueno, por favor, con la señora Enriqueta. Gracias. Ay, los pajarés. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Sí. Oye, necesito tu opinión sobre los trajes. ¿Dónde estarán los pajarés? ¿Dónde estarán los pajarés? Ay, preciosos los pajarés. Ay, no contaba con este regalote. ¿Por dónde empiezo? Ay, si hasta coloradito está. Qué bueno que tuvo un buen viaje, señor. Muchas gracias, Mariano. El periódico de hoy. Gracias. Mi amor. Qué bueno que te llegaste porque te tengo una noticia maravillosa. Hubo un incendio. ¿En dónde? Muy grave, fue en la butil de Pilar. Encontraron a una mujer carbonizada. ¿Qué? Nora. 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 ¿Nora? ¡Leonardo! ¡Nora! ¡Nora! ¡Nora, no sabes el susto que me quedé! Ahora leí en el periódico que habían encontrado una mujer carbonizada. ¡Oh, Pilar! ¡Pilar se murió en el incendio! ¡Oh, Dios mío! ¡ 만z! ¡Oh, Dios mío! Amaremos como lo hice yo. Amaremos como lo hice yo. Amaremos como lo hice yo. Gracias por ver el video